El jueves santo, 18 de abril de 2019, nos encontramos en la iglesia de la Plaza Matriz del municipio de Campulia, en el estado de Campulia, aquí podemos observar el altar, y nos feligresa acompañado de la población en esta época tan importante como el corriente a la visita de los siete templos. ¡Gracias! El jueves santo, continuamos en su programa tradicional, un recorrido por los siete templos con la intención de la concienciación de la comunidad que vengan a orar buscando un futuro mejor en cuanto a la oración como mecanismo necesario para el amor hacia el propio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.